¿Cuánto te pareces a esa niña que alguna vez definiste como una chica rara? Que vivía en ese mundo de Alicia, que era tu cuarto, en tu casa de Tucumán Y de todas esas decisiones que fue tomando alguna vez y para siempre En un sentido sigo siendo la misma Porque tuve la bendición de tener la certeza de lo que quería Cuando tenía la inconsciencia, la candidez Y esa sensación lúdica de que todo es posible que tenemos cuando somos chicos Porque podemos jugar a eso Entonces cuando vos terminás haciendo en tu vida eso a lo que jugabas Nunca terminás de tener la sensación de que te encanta el juego De que seguís jugando Y yo lo tengo muy presente a eso Porque siempre me estoy atreviendo a cosas A dar un paso más A tomar riesgos Porque guardo ese sentido del trapecio Porque en ese momento fue como un trapecio A los 14 años yo ya estaba ante un micrófono de radio Y a los 8 con un cepillo de brushing simulaba un micrófono Y frente a un espejo hacía un noticiero En mi provincia había un noticiero Lo cual era todo imposible O sea, tenía lo imposible Y siempre me quedó, o aprendí con los años Que tener lo imposible es tener un montón Es tenerlo todo Cristina, ¿cómo era tu casa? Bueno, la casa en la que nací Era la casa de mis abuelos Que en realidad alquilaban Una casa de esas que tenían un saguán Y luego un patio en el corazón de la casa Un pequeño altillo La jaula de un pájaro Y de ese patio se abrían espacios Que eran la sala donde mi abuela cocía Porque era modista La entrada a la peluquería de mi abuela Que era peluquero Los dos o tres cuartos En que nos acomodábamos con la familia Y después mi papá pudo comprar una casita Que era Se entraba por un pasillo largo hasta el fondo Que era la casa de atrás O sea, no teníamos frente Pero fue la primera casa real que tuvimos Y ahí pasé Ahí nos mudamos cuando yo tenía 5 años Y tenía un cuarto en el segundo piso Que lo pinté de color durazno yo misma Y reciclé los muebles de mis abuelos Pintándolos de blanco Y todavía de haber por ahí guardado una caja Con cositas que guardaba libros Cosas que escribía ¿Qué hacía papá? Papá trabajaba en la industria de la farmacia y la droguería Era viajante En aquella época se decía viajante Y mamá era ama de casa Y se dedicaba a nosotras ¿Cuántos hermanos somos ustedes? Somos 5 hermanos Y mi hermano mayor Es administrativo En Tucumán Del poder legislativo Mi hermano menor Tiene una empresa Impresiones de todo tipo Y también trabaja en el poder judicial En un juzgado de paz Es más bueno que el pan Es de un corazón de Ángel José Y después tengo mi hermana Lorena Que un poco siguió mis pasos Pero en realidad para el lado del espectáculo Es una mujer muy hermosa Y muy trabajadora y luchadora Después está Lourdes Que ella está más conectada Con todo lo que es El mundo de las terapias alternativas De la sabiduría del espíritu Desde ese lado tenemos algo que nos abraza Y viste que el amor con los hermanos es Los hermanos custodian nuestra infancia Son nuestros testigos ¿Cómo era el clima? En tu casa Bueno, como la de toda familia argentina De clase media baja A veces te iba mejor A veces te iba peor A veces había vacaciones A veces no A veces alcanzaba la plata hasta el fin de mes A veces no Siempre esto lo cuento Porque bueno, ahora estamos viviendo de nuevo Un fenómeno inflacionario muy duro Y yo me acuerdo el sufrimiento de mi abuela Y de mi papá Con la hiperinflación Me acuerdo de eso Tengo el registro de la desesperación Porque los precios cambiaban en horas Y eso me genera todavía un sobresalto Porque uno de chico lo ve Pero también tengo el recuerdo De la influencia de la familia española Luchadores ¿Vos sabés qué? Mis bisabuelos Vinieron en el mismo barco de España Y del mismo pueblo De Valencia De un pueblito que se llama B Corp Donde viven creo que 200 personas Que lo único que lo hace conocido Son unas cuevas que se llaman Cuevas de la Araña Donde hay dibujos rupestres Y vinieron como decíamos De chicos Con una mano adelante Y la otra atrás Mi abuelo Terencio Puso el dedo Al llegar Al bajar del barco Porque no sabía firmar Y mi abuela Josefina Y mi abuelo Terencio Era hijo de una mujer Llamada Desamparados Y le puso a su primera hija Amparo Y ella fue mi abuela Y yo recuerdo que Con todo lo Lo adverso que podía haber a veces Con todo lo que pasara Nosotros vivíamos bajo el cobijo De una mujer Que nos hacía sentir Que estábamos bajo su ala Que se quemó unos ojos turquesas preciosos Cociendo para ayudar en la casa Y que a mí me hizo sentir también Que no había imposibles Y que yo no era ni más que nadie Ni menos que nadie Que le encantaba hacerme Ropa para estudiar Linda Yo creo que salí coqueta de ahí Y después La figura de Mi tía Lolo Que también se llama Amparo Que no tuvo hijos Pero nos tuvo a sus sobrinos Casi como hijos toda la vida Una de las primeras egresadas De la facultad de farmacia Y yo vi en ella Una mujer profesional Por ejemplo Y en mi mamá Una mamá devota Entonces tuve todos los amores El amor de una abuela Que era como reina Por su voluntad de lucha Por su personalidad Por su empuje Y por decirme Andá a la vida Estás mejor que nadie Esa sensación ¿Viste? De mi papá yo saqué Mi lado creativo Saqué mi capacidad De construir castillos en el aire Y algunos Bajarlos a la tierra Otros no Pero bueno Por ahí los libros Que son como castillos También tienen ese Ese dejo de De creatividad Que yo Y de atrevimiento Que yo veo en el espejo De mi papá ¿Nunca terminaste Una carrera universitaria? No Jamás No ¿Pero tampoco dejaste de estudiar? Nunca Nunca Y sigo Igual No Porque cuando yo consigo Mi trabajo acá en Cala 9 Estaba en segundo año de historia Y tuve que dejar Y siempre Empecé carreras Que por trabajo Las tenía que dejar Llegué a hacer Tres años de literatura inglesa En una diplomatura Con la Universidad de Londres Hice varios cursos En la Universidad de Oxford Estudié inglés Toda mi vida Estudié teatro Estudié un poco Ciencia política Estudié Y vivo estudiando Y de hecho Shakespeare estudié Como 15 años sola Porque yo Nunca dejé de estudiar Me encanta estudiar Pero bueno El periodismo Es como ser estudiante Permanente ¿Cuánto costó Ser la niña rara? Y siempre cuesta ¿Pero vos sentías El rechazo de tus pares? La mirada La mirada cuestionadora Sí El chuchuchú ¿De qué hace? Yo era una chica rara Realmente Porque yo En segundo año Del colegio Ya trabajaba Iba a un colegio De monjas Y yo ya tenía Como una vida De una chica Más grande Y eso Y eso en una sociedad Y eso en una sociedad Conservadora No era lo común Tampoco que trabajara Que ganara un sueldo Y yo ganaba un sueldo A los 14 años Lo primero que me compré Fue una jardinerita Color verde Y la sensación De comprarte algo Con tu plata Está buenísima Y lo que pasa Es que una vez Que vos ya Trabajás a los 14 Hay una Dejas atrás La candidez De la infancia Empezás a perder Esa inocencia Empezás a Se aceleran Los procesos Que te convierten En mujer Entonces Tu entorno Queda Como atrasado O vos muy adelantada Entonces yo siempre viví Teniendo amigas Más grandes Me puse de novia Con un chico Que era Siete años más grande Imaginate A los 15 Con un novio de 22 Que estudiaba psicología A los 15 Me puse de novia Y esto era un sacrilegio Había una monja Que me decía Que era subversiva Porque me iba a buscar Mi novio Al colegio En la puerta Entonces Había un montón De motivos Por los cuales Vos podías sentirte Juzgada Y creo que hoy También pasa Pero yo creo que Hoy se le apuntó Puesto el nombre De bullying Pero yo creo que Hay que tener cuidado Porque Hay un punto Donde No hay que construir Desde la victimización Sino desde la autoestima Y a un chico Que está sufriendo Esa situación También enseñarle Que vale mucho Como persona No solo que los demás Están haciendo algo Que está mal Sino que también Hay que cultivar Sus valores Eres como persona Que se quiere A sí misma Porque es el mejor Antídoto Entonces creo Que hay que trabajar En la autoestima De los chicos Que está justamente En que acepten La maravilla De ser Diferentes De chiquita Era blanquísima En un mundo De gente bronceada Yo decía Un fiedito Con manteca Flaquita No llamaba la atención No era la más histriónica No era la más Linda Pero eso sí Si había que hablar Yo pasaba Y me leía La biblia entera Si hacía falta Me veía un micrófono Y era monaguillo ¿Me entendés? Pero cuando vos sabés Que es lo que vos querés Eso te hace fuerte Y si bien Esa precocidad Me hizo empezar Una carrera A la edad En la que la empecé Porque a los 19 años Estaba en un noticiero nacional Conduciéndolo En reemplazo De sus titulares Y al lado de Romay Si yo no hubiera empezado Tan precozmente No hubiera estado lista Para ese momento Porque era imposible Entonces Hay como un desgarro De una infancia Que se precipitó Hacia el arrojo De la aventura De la vida Básicamente Vos negociás Con vos misma Que no te importa Que no te acepten Yo la peor de todas Irónicamente Y decís Yo no voy a pagar Un peaje Para ser quien soy Tengo derecho A ser quien soy Entonces Hay un punto Donde esa falta De aceptación Da la vuelta Hace la curva Y terminás sintiendo Que los otros Te agradecen Que seas vos Y que inspirás Cambios En tu entorno Porque Generás que otros También se pregunten ¿Cómo te llevaste con la soledad? Porque me imagino Que haber sido una niña Rara Siempre me encantó Estar Siempre me encantó Estar sola Siempre Me encantó Porque yo tenía Minimundo Y si estoy con mi biblioteca No estoy sola Durante varios años Cada vez que me mudaba A ver ¿Dónde entra la biblioteca? Por acá Y a mí me pueden romper el corazón Me pueden traicionar Pueden cometer una injusticia Me puede faltar plata Se me rompió el taco del zapato Pero yo vuelvo a mi casa Y sé que hay una línea De un libro Que me va A salvar la vida Que me va a hacer feliz ¿Cuál es el de hoy? Bueno Lo que primero se me viene a la cabeza Es una línea de Shakespeare Que dice La cosa que soy Es lo que me hará vivir Es más linda Porque dice The thing I am Shall make me live Yo tenía siete años Y así Una pila de libros De tapa dura De Amado Nervo De Pablo Neruda De Federico García Lorca Siete años Yo leía Y me encantaba Me encantaba Ver palabras raras Buscarlas en el diccionario Me encantaba Me parecía un Banquete Pero además La Biblia Leíste la Biblia Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Porque yo quería entender ¿Por qué? Quería entender Porque iba a un colegio de monjas Y quería entender Entonces la empecé Del principio al fin Pero mi Mi crisis existencial Porque te das cuenta Vos vas por historias A la Biblia Por una razón Y te das cuenta Que la fe no tiene que ver Con la razón Son caminos distintos Porque empezás a cuestionar Aparte Empezás a mirarla Como crítica literaria Viste A la Biblia Pero me sirvió mucho Porque Primero La disciplina de la lectura Segundo La complejidad del texto Tercero Textos bellos Pero a los que había que entrarle Por otro lado Pero Mi crisis existencial A partir de la cual Me hago agnóstica Fue en la adolescencia Porque yo sentía Que en el colegio de monjas Había como una mirada De que El deseo O el amor Eran casi pecaminosos Y yo decía ¿Cómo puede ser que Dios Nos haga capaces De sentir y de amar Y esto esté mal? Si esto es lo natural Como es natural Que las flores Florezcan en primavera Y yo decía ¿Y por qué yo tengo que sentir Culpa por esto? Si de alguna manera Esto también lo hizo Dios Y Dios no tapa Las flores que hay en el parque Entonces entré en crisis Con la idea Del control social Que tiene la religión Y con la idea De represión Que tiene la religión Y luego Con mi formación Intelectual Con lo que iba estudiando Me fui dando cuenta De que Uno es muy pequeño Como ser humano Para definir a Dios Desde un dogma Que es algo demasiado grande Que ni siquiera podemos Decir que existe O que no existe Que tal vez podemos percibir Que hay una fuerza superior O creadora Pero que Tal vez no podemos Ni pronunciar la palabra Como pasa en el judaísmo Viste? No podés pronunciar la palabra Y ahí empecé un camino Donde No tenía el paradiso resuelto Ni el más allá Pero sí Esa capacidad De encontrar un sentido En el misterio Porque el ser agnóstico Es tener Ese estado de pregunta ¿No? Y recibir las verdades Como van viniendo A nuestra Limitada percepción De la vida Y me permití dar ese salto Que contándotelo así Parece algo muy fácil Pero no lo es Y ahí dejé el colegio De monjas Y mi mamá Me bancó mucho Me bancó Que imaginate O sea Vos decidiste Dejar el colegio Sí Y cuando tenía El certificado analítico Fui Y le dije Unas cuantas cosas A la madre Es un bebé de hora Me acuerdo ¿Qué? Queda entre ella y yo Pero ya la viste Contestataria Ella Me la jugaba Por mi libertad Que eso fue Jugármela por mi libertad Mi libertad de pensar Y me fui a un colegio nacional Que me venía bien también Porque era la tarde Y yo podía trabajar a la mañana Y en el colegio católico Para darte No sé La bandera Para afuera Darte algo Un premio Lo que sea Te contaban las manifestaciones No Las peregrinaciones Las misas Y nunca Me iban a Nunca iba a ser la favorita Pero en el colegio nacional Conocí otras formas del amor Y otras formas de Cristo Una compañera mía estaba embarazada Era mamá soltera Iba a ser mamá soltera Había chicas que trabajaban Tenía una compañera que trabajaba Creo que de mucama Otra compañera que Que trabajaba en otra cosa Y Estuvo muy bien Y ahí fui abanderada Pero sí Me dolía Sentir esa Mirada de penitencia De juicio Y yo siempre Puse una línea Donde defendí Mi libertad de pensar Y creo que empezó ahí Empezó ahí Y empezó cuando tomé Mis decisiones Porque yo no le dije A mis padres Voy a trabajar Les fui a contar Por ahí yo pedía permiso Para ir el sábado a bailar Y mi papá en eso Era bastante celoso Pero nunca les pedí permiso Para trabajar ¿Qué pasa hoy con esa espiritualidad? ¿Hay lugar? Es que yo sigo Con esa mirada de la vida Yo soy agnóstica Y soy una persona Muy profunda Que puedo tener Puedo tener a mano Un rezo anglicano Una frase de la Torá Un salmo del Rey David Y una percepción De lo divino Sin explicarlo Sin dogma Y un respeto profundo Por quienes sí Profesan un culto Pero soy una persona Muy profunda Y mi mundo más espiritual Viene de la literatura Mi Biblia es Shakespeare ¿Y tu Dios? La libertad es mi iglesia Esa es una frase de Madison Creo que no es mía Pero es buenísima Freedom is my church ¿Alguna vez dijiste Que habías aprendido A lidiar con el dolor? A relacionarte Con el dolor Sí, porque yo tengo Como una teoría De que tanto el miedo Como el dolor Son parte nuestra Pero, digo El miedo no es Algo afuera Algo que está afuera Es algo Es una pregunta Sobre nosotros Y el dolor Que es una experiencia humana También es una Forma de encontrarnos Y son maestros Pero si estamos dispuestos Pero si estamos dispuestos A mirar eso Que somos nosotros En nuestro dolor O en nuestro miedo ¿Cuáles fueron tus grandes miedos? ¿Cuáles eran tus grandes miedos? Me genera Me genera situaciones de miedo Cuando la enfermedad mía O de algún ser querido Lo que nos hace sentir finitos Porque generalmente Las personas así Medio románticas Como yo Así tan épica Yo soy como muy épica Creemos que somos inmortales Por ahí soy re valiente En un montón de cosas Pero tengo algo así Ínfimo Y hago un drama Shakespeareano Lo hago, créeme Claro Insoportable Mi ginecólogo lo sabe Mi médico lo sabe Soy insoportable Mis consultas Mis mamografías anuales Son Un acto dramático ¿Y cuáles fueron Los grandes dolores de tu vida? Bueno La muerte de mi abuela Fue un dolor inmenso Las enfermedades de mis padres Porque mamá y papá Tuvieron cáncer ¿Vos? Los dos Y Eso duele mucho Papá tuvo un cáncer Extrañísimo Que se llama Decavum Sí Que es un lugar Que está Arriba del paladar Atrás de la nariz Una operación durísima Mamá cáncer de mamá Tiene Parkinson Hace más de 20 años ¿Y ya? Sí Y es muy duro el Parkinson Uf Es durísimo Te da mucha impotencia Porque Porque primero Mamá y yo somos muy distintas En temperamento Y yo Trato de Ayudarla con mis herramientas Pero lo que aprendí Es que tengo que Aceptar a mamá Con sus herramientas Y comprenderlas Y comprenderla Y es El camino de aceptación Más grande Es el de ella Pero nosotros Los hijos También tenemos que Que aceptar Acompañar Y tratar de ayudar Entonces yo A mi mamá Hace 5 años Que le pido Cada kinesiología Y ella no quiere Yo la quiero convencer De que eso es buenísimo Porque yo como entreno Cuando hago kinesiología Estoy como nueva Y no sé qué Y me frustro Porque ella no quiere Pero yo no puedo Transferirle a mi mamá Con mi experiencia O O no entender Que por ahí Ella no viene De mi formación Deportiva Con los gimnasios Y que ella no me entienda Y mirá lo que te estoy diciendo ¿No? Parece una tontería Y no lo es Porque vos decís Quiero que Se mantenga fuerte Para que Para que El paso de la enfermedad Ella le gane un poquito O que O a veces te da mucha angustia No poder comprenderla Porque solamente La persona que está enferma Sabe el sufrimiento Y no sabés Cómo ayudar a veces Si te sentís inútil Si te sentís Insuficiente No sabés Qué más va a hacer ¿Me entendés? Y bueno Esa parte Tratar de Hacer lo más posible Para que ella esté contenta Eso es Los padres Nos duelen a nosotros Somos nosotros Nuestros padres Somos nosotros Entonces uno No sabe cómo hacer Para sentir con ellos Como creyendo Que uno los va a ayudar A que les duela menos Si uno siente el dolor Casi que Viste Después decís No No me puedo mimetizar Porque no lo voy a ayudar Es imposible Es imposible que eso no duela Es imposible Que no duela Imposible Ahora ¿Qué hace uno con el dolor? Esa es la clave Que el dolor No te quite la posibilidad De seguir Ofreciéndote la vida Y que el miedo No te deje quieto Sería un poco La búsqueda Pero obviamente Uno va En un cuerpo a cuerpo Pero la vida es eso ¿Tienes jugadas con muñecas? Sí Con muñecas Sí Pero también Tuve una primera etapa Con hermano varón Primitos varones Jugaban los soldaditos Olvídate Los cowboys Estabas más cerca de eso Que de ser mamá Sí Sí Pero después tuve muñecas Para vestirlas Prestame atención Porque es interesante Esto Nunca tuve Ganas de ser mamá Pero lo tuve Como una certeza No como algo Que yo me lo cuestionara Me lo hacía cuestionar Eventualmente El entorno El entorno Por eso hasta el día de hoy A mí me gusta Pasar la antorcha A las chicas más jóvenes Yo me siento Más identificada En un montón de cosas Con la generación de chicas De hoy de los 30 Por ejemplo En el tema de ser mamá A mí mi propia generación Durante la mayor parte de mi vida No me entendió Que yo no quería ser mamá Yo sentí la mirada De juicio O la mirada De interrogantes En mi vida Desde chica Me decían Bueno Ya se te va a pasar Parecía que era una enfermedad No quería ser mamá Ya se te va a pasar Acá estamos ¿También supiste Que no querías casarte? ¿O eso fue cuestión Del destino? Nunca me gustó La idea de casarme Yo creo que el formato Del casamiento Es como una burocracia Y creo que el amor Es la entrega Y el compromiso Entre dos personas No tiene que estar mediado Por el Estado Por el registro civil Por el juez de paz Esa sola idea Me genera ¿Te han propuesto matrimonio? Sí ¿Cuántas veces? Dos Pero yo tenía otro plan de vida Y tal vez Es totalmente lícito Y entendible Que tal vez Un hombre haya esperado Que vos cambies de idea O que el amor Te provoque lo mismo Y para mí La relación de pareja Pasa por otras cosas compartidas ¿No? Por Por grandes charlas Grandes momentos Por buen sexo Por viajes Por avanzar juntos En la vida Y eso me parece Un gran plan Pero sí me ha pasado De terminar relaciones Por no querer tener un hijo Y mi pareja Querer tener un hijo Que eso es más bravo Que lo del casamiento Porque Porque también Creo que ya me conocían Con la idea De no querer casarme Pero cuando Alguien a quien vos amás Tiene la necesidad De ser papá Y vos no querés La relación no puede seguir Porque hay dos planes De vida diferentes ¿Qué aprendiste del amor En tantos años? Que caminé toda mi vida Para encontrar a Luis Mira Esto es lo máximo A lo que llegué Esto es un montón Yo no me casé Pero tengo La inicial de un hombre Bajo la piel ¿Por qué Luis? ¿Por qué decís En callar Tan decididamente O una vez más? Como todo lo que me pasa En mi vida No sé Es una certeza Con Luis Estamos juntos Desde la primera noche Que nos vimos Que nos miramos a los ojos Fue como un rayo Yo esperaba un rayo Toda mi vida Esperé un rayo Luis fue como un rayo La primera cita La primera cita Porque habíamos hablado Un montón antes Mensajes Teléfono Todo Bien a fuego lento Como Los noviazgos Del pasado Y Tuvimos conversaciones Increíbles Charlas telefónicas De cuatro horas Viste Esto que Uno lo vivía En la adolescencia Todo después De la entrevista Sí Pero yo no lo había visto Jamás Y tan buenas Eran las conversaciones Que Teníamos miedo De que Las expectativas Estuvieran muy altas Entonces me acuerdo Que él me dice Bueno Si después Cuando nos encontramos No pasa esto Que nos pasa conversando Nos damos la mano Y cada uno Por su lado Él tenía como Que no quería romper Eso que pareció Tan mágico Y el día Que nos íbamos a ver A la mañana Me mandó un mensaje De Whatsapp Y me dice ¿Cómo amaneciste En el primer día De nuestras vidas? Y cuando él entró Nos miramos Él traía un vino Bajo el brazo Nos miramos a los ojos Y sabíamos Que estábamos enamorados Y nos abrazamos Por dos minutos Dos minutos abrazados Y desde esa noche No nos separamos Más Se escribieron una carta Uno al otro Sí Varias La primera ¿Qué decía? Y la primera Hablaba de De esa sensación De La debo tener Por acá ¿Me decías algo? Vamos a ver si se puede leer Esto Bueno, nos tratábamos De usted al principio Genial Es curioso Es curioso Siento haber llegado De un largo viaje Sin saber que el destino Era usted Lo descubrí en sus brazos Usted nunca fue un extraño No puedo ir Y vino una noche A rescatarme el corazón Es re linda La carta Fuera de la dimensión Del tiempo Reconocí en usted Todo el futuro Librada de toda duda Por una alquimia De lo trascendente Reconocí en usted Todo el amor Como si me creara No, no, no No quiero seguir Me hizo Y obviamente Las de él No te voy a leer Porque me va a ser Esta era la primera La segunda Ya era más Más que en chivas Menos usted Y más este Más la pasión Desatada Y la Y la tercera carta Fue hace poco Sí Le volaste la cabeza No sé Porque él también Me huele Él tiene Una forma de hablar Que Que parece Que Que está leyendo Shakespeare Entendé O sea Te habla de una manera Y con una Con una sabiduría Una humanidad Con una humanidad Que te Te desarma Porque hace O sea Rompe Todo lo innecesario Entonces De pronto Muy rápidamente Yo dejé de ser La periodista De la tele O de la radio Y también Él dejó de ser En ese momento Era diputado O el político Y empezamos a ser Nosotros Antes de todos Esos escenarios De la vida Y esa intimidad No tiene precio ¿Viste? No tiene No tiene No tiene